¿Recuerda al señor Rodolfo Fito Reyes, de quien le hablé la semana pasada? ¿No se acuerda de él? ¡Claro que se acuerda! ¡Ahí le va! Pues gracias a la comunidad, gracias a usted, pudo cumplir la meta de vender 500 boletos para la rifa de la Jamaica, de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y no sólo eso, pudo acudir en persona en su cama de hospital. ¡Lázaro, levántate y anda! A recoger el reconocimiento que le dieron en el plantel. Agradecen a la compañía de ambulancias Brown Star, quien voluntariamente lo transportaron desde su casa hasta la iglesia. El señor Fito recibió con orgullo su placa de reconocimiento y no sólo eso, además pudo estar en la Jamaica y hasta ganarse un pastel. ¡Fito, enhorabuena! La familia de Fito le agradece a toda nuestra comunidad todo su apoyo. Yo propongo que el Papa Francisco lo contrate, se lo lleve al Vaticano y lo ponga al frente de la Secretaría de Finanzas del Vaticano. Van a llover los billetes de Asien.